Aquí estoy detrás de mi nariz Bohemio renegado, sin destino Disidente como un equívoco, un error Un loco, un transgresor, malparido Con los puños apretados, con la cara endurecida Y este amargo en la saliva Aquí voy en esta nube gris Con tanta necedad, echando chispas Exiliado en el descaro de vivir Como un tumor maligno en tu sonrisa Verás que no estoy solo Somos muchos